¿Qué es la tipografía de la Universidad Complutense? ¿Qué es la tipografía de la Universidad Complutense? Ya tienes el audio, te quito ya el vídeo, ¿vale? Para que no tengas problemas con el audio y cuando quieras puedas empezar. Vale, muy bien, muchas gracias. Me presento simplemente así para que me veáis la cara, los que estáis ya por ahí. Algunos ya me conocéis, otros no. La presentación de María es más que suficiente, más que de sobra. Y bueno, como veis, pues soy básicamente un enfermo de esto de las letras que decimos. Lo que voy a quitarme ya el vídeo para que sea mucho más rápido todo esto. Voy a mantener el audio. Lo volveré a encender cuando estemos acabando para que la clase vaya más ágil. Vale, lo que yo voy a tratar de explicaros hoy es, como he marcado el reto, sin nombrar ninguna tipografía. ¿Qué es la tipografía? No es fácil porque la tipografía es un campo muy complejo. Es un campo en el cual, bueno, pues la gente que estamos metida en este tinglado sabemos muy bien lo que es, pero nos cuesta explicarlo, la verdad. Y tipografía al final es mucho más que letras. Esto es precisamente lo que quiero comentaros. Lo que voy a tratar de explicar o voy a tratar de responder a estas cuatro preguntas que veis en esta primera diapositiva. Y es, en primer lugar, ¿qué es la tipografía? En segundo lugar, ¿por qué las tipos tienen formas distintas? ¿Por qué no nos basta con una sola, una romana que nos sirva para todo? En tercer lugar, trataré de responder a por qué hay tantos tipos y por qué se siguen creando nuevos cada día. ¿Por qué la cosa no para ya? Cada día salen cientos de tipos nuevas, sobre todo en la red. Y por último, un tema que me parece fundamental es el por qué no es adecuado utilizar cualquier tipo para cualquier cosa. Y, bueno, porque, oye, pues me mola una tipografía en concreto y la uso y ya, y me olvido. Bueno, realmente la cosa no es tan sencilla. Pero, bueno, vamos a empezar por el principio que es respondiendo o tratando de responder a esto de qué es la tipografía. Como hacemos la mayoría cuando nos enfrentamos a una pregunta de este tipo, de un elemento, de un concepto que no entendemos, solemos recurrir prácticamente todos a lo mismo, que es el diccionario de la RAE. Y nos vamos a la RAE y buscamos tipografía y nos encontramos este tipo de definiciones, sobre todo en la de tipo, que es muy extensa. Si vamos directamente a la de tipografía, veremos que pone dos muy tontas, muy absurdas, referidas a la imprenta. Que es, por un lado, el arte de imprimir y, por otro lado, el lugar donde se imprime. Bueno, esto ya está empezando a desaparecer, aunque quedan reductos fantásticos como la casa de la familia Plómez y otros más. Y si nos vamos a tipo buscando alguna otra aclaración, vemos que hay una serie de acepciones, como la segunda, símbolo representativo de cada figura o pieza metálica de la imprenta y de la máquina de escribir que está en realce, en la que está en realce una letra u otro signo. Esta es realmente la que nos interesaría, ¿vale? Y poco más, es decir, y la siguiente cada una de las clases de esta letra. Esto sería tipo, por extensión tipografía, para la Real Academia de la Lengua. Pero realmente esta definición lleva un retraso de como mínimo 50, 60 o incluso 70 años. Esto se ha quedado obsoleto hace ya mucho tiempo y la verdad es que no corresponde a lo que hoy conocemos por tipografía. Porque por lo menos han pasado ya dos generaciones de tipografía. Estamos hablando aquí de tipografía en plomo, tipografía en metal, tipografía en relieve. Pero ha pasado una segunda, que es la tipografía en película y una tercera, que es la tipografía en digital. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Realmente lo que me interesa es haceros entender que la tipografía es una entidad en la que lo inmaterial se vuelve material. Para empezar, la tipografía es una representación gráfica de una abstracción. Y como dice el estudioso catalán Romaguber, la escritura fundamentalmente es oralidad petrificada. Es una forma de materializar el habla, es una forma de materializar la palabra. Pero realmente la tipografía, la escritura por extensión, tiene dos dimensiones. Por un lado la figura, es decir, la representación, la forma de la letra, el grafismo de la letra. Y por otro lado el sonido, es decir, el fonema que, al menos en el alfabeto latino, en la cultura latina, representa esa letra. Es decir, cuando yo estoy leyendo un texto, en realidad estoy reproduciendo ese sonido que está encerrado en la figura de la letra representada. Por lo tanto, en realidad todo empieza con la escritura y la palabra. Y sin palabra y escritura no podemos entender la tipografía. Por lo tanto, realmente de donde debemos partir es de esta figuración, de esta materialización de la letra. En segundo lugar, debemos tomar conciencia de, como hace el artista Matt Siver en esta serie, debemos ser conscientes de que la tipografía, la letra, es ubicua. En el contexto urbano, en el contexto contemporáneo, por extensión, incluso en el campo, nos la encontramos por todas partes. Esta pieza, como veis, lo que ha hecho ha sido sacar, eliminar de la fotografía original, en este caso es una foto de una calle de Madrid, eliminar todo elemento referente a la letra y trasladarlo a una segunda pieza al lado en la cual están esos textos, esas letras que ha eliminado de la fotografía original. Con lo cual, se produce una sensación muy extraña en la foto original porque, de repente, desaparece la letra. Y eso nos hace darnos cuenta de que, precisamente, la letra está por todas partes, la tipografía está por todas partes y que, en muchos casos, en la mayoría de los casos, a veces afortunada y otras desafortunadamente, desaparece ante nuestros ojos. Realmente, esta diapositiva que os pongo aquí es un resumen conceptual de lo que os voy a hablar. Por un lado, tenemos los tres elementos de la tipografía, que son los tres elementos que dan sentido a la tipografía, que construyen la tipografía, que le dan entidad como tal, que son el texto, obvio, la imagen, esa imagen que vemos de la letra escrita, y el espacio. El espacio es fundamental y es algo que no se entiende en muchas ocasiones, porque, realmente, el espacio es lo que da sentido, es el contexto en el cual la imagen de la tipografía se desarrolla. Y, por lo tanto, es como esa tercera dimensión, en este caso literal, que va a configurar esa contraforma, que llamamos en tipografía, que va a configurar la forma de la letra. Pero, luego, también, desde el punto de vista conceptual, la tipografía se basa en tres elementos, son tres fundamentos. Por un lado, la tecnología, es decir, la tipografía siempre ha dependido de una cuestión de orden tecnológico. Cuando era escritura y cuando ha sido tipografía y, por lo tanto, escritura mecánica mucho más, hay una dependencia inmediata e innegable hacia la tecnología. La estética, es decir, la tipografía, la forma, esa imagen de la tipografía va a cambiar, ha cambiado a lo largo de la historia y va a seguir cambiando a medida que evoluciona la historia. Y el conocimiento como último fundamento de la tipografía, puesto que la tipografía por sí misma es transmisora de conocimiento. No sólo a través del texto que encierra, sino fundamentalmente por sí misma. Algo que explicaré ahora dentro de un rato. Todos pensamos en tipografía recordando a este hombre, a Johannes Gutenberg. Realmente, Gutenberg no inventa, como se enseña en muchas escuelas, como se mal enseña en muchas escuelas, la imprenta. El invento de Gutenberg es mucho mayor, es mucho más amplio, es mucho más extenso que simplemente la imprenta. Porque, en realidad, lo que inventa Gutenberg son básicamente tres cosas. Para empezar, no inventa el libro impreso, el libro impreso ya estaba inventado. Hay documentos que lo certifican, sobre todo en Extremo Oriente, en China y en Corea especialmente. Este es un libro impreso. Incluso antes de Gutenberg ya se imprimían libros en papel, con tinta, a partir de planchas de silo grabado, planchas de grabados en madera, en los cuales, como podéis ver aquí, están por un lado los textos y por otro las imágenes. Y tanto las imágenes como los textos se tallaban en una sola plancha de madera y había que ser muy cuidadosos. Porque si el grabador se cargaba una letra, la plancha había que tirarla a la hoguera y volver a empezar de cero. Con lo cual, era muy poco rentable. En realidad, Gutenberg lo que hace es buscar un método para reproducir un texto de forma económica y, de esta manera, poder imprimir libros de forma barata. Realmente, lo que se dice, en muchos casos, es que Gutenberg era un falsificador. Realmente, lo que quería era hacer pasar por libros manuscritos, libros que, sin embargo, habían sido impresos mecánicamente. También se dice que lo que inventa Gutenberg son los tipos móviles. Pues no, los tipos móviles ya estaban inventados. De hecho, este es un libro impreso en Corea en el siglo XIV con tipos móviles. Pero, en este caso, son tipos móviles que no son reciclables, porque son de bronce. Por lo tanto, el invento de Gutenberg realmente es el de el tipo móvil de metal reciclable, porque, al ser de plomo, se puede fundir, refundir una vez que se ha gastado y, con esa fundición, hacer tipos nuevos. De hecho, por esto, el invento de Gutenberg es importante, porque es un avance, sobre todo, en cuanto a producción, en cuanto a economía. Su famosa Biblia de 42 líneas es la obra magna de Gutenberg y por la cual, a partir de la cual, se conoce este invento de la tipografía. El segundo invento de Gutenberg es el de la prensa. En realidad, lo único que hace Gutenberg es coger una prensa de las que había en la región, en Maguncia, que se utilizaban para prensar el vino, prensar las uvas, y, si os dais cuenta, en esta otra ilustración, es prácticamente la misma prensa, con el mismo tornillo, todo el mismo sistema. Lo que pasa es que, en vez de tener una cuba aquí, han puesto aquí un sistema de planchas, en las cuales se colocan las formas que se entintan, se pone el papel, se mete presión y se imprime directamente. Y, un tercer invento de Gutenberg es el de la tinta. Gutenberg inventa una tinta especial, desarrolla una tinta especial, muy grasa, partiendo de los pigmentos y los materiales que se utilizaban para la pintura en óleo, que tiene la cualidad, este desarrollo de la tinta Gutenbergiana, tiene la cualidad de que impide que se escurra dentro de las contraformas de las letras, se queda solo en la superficie, con lo cual es muy fácil de imprimir y la letra sale impresa perfecta. Pero, realmente, lo que a mí me interesa es ver cómo, por un lado, el invento de Gutenberg era tan perfecto que fue el mismo, el mismo sistema de reproducción de textos, se mantuvo a lo largo de 400 años. Cuatro siglos en la época moderna no ha durado absolutamente nada, más que la impresión tipográfica con tipos móviles. Pero, en tipografía, como os digo, este sería el invento de Gutenberg, en tipografía, como os digo, tenemos básicamente tres etapas. La primera sería tecnológicas, la primera sería la de la composición en caliente, que se llama así a la composición con tipos móviles o, al menos, con tipos de metal, en la cual hay, básicamente, dos inventos. Uno es el de Gutenberg, es el de la composición manual con tipos de plomo. Esta es una foto sacada en casa de la familia Plómez. La segunda sería la linotipia dentro de la composición en caliente. Esta es una máquina que, en realidad, lo que hace es componer líneas de texto de plomo en una sola pieza, con lo cual ya no hay que andar manejando estas piececitas de forma individual. Pero, realmente, este invento es de finales del siglo XIX, es decir, desde mediados del siglo XV, que se componía de esta manera, hasta finales del siglo XIX, que se empieza a componer de forma mecánica, el invento de Gutenberg permanece invariable. La segunda evolución es la fotocomposición, en la cual estas matrices y estos tipos de metal se sustituyen por películas fotográficas a través de las cuales se hace pasar una luz que, posteriormente, se van a imprimir en una segunda película con todo el texto compuesto y que, después, se va a imprimir por otra tecnología, también fotográfica, que es el offset litográfico. No voy a entrar aquí en detalles. Y la última es la digital, en la cual estas matrices y estos tipos ya no son físicos, ya no son de metal, ya no son ni siquiera esa única dimensión que le quedaba a la letra fotográfico, sino que pasan a ser archivos digitales y, por lo tanto, el sistema cambia. Lo importante aquí es que, durante milenios, el modelo de código ha sido el mismo. No ha variado. Desde el principio de la historia de la escritura latina, el código no se ha modificado. Lo único que han cambiado han sido los soportes, las formas de reproducción y las formas. Y esto realmente es la primera explicación a por qué las tipos tienen formas diferentes. Es decir, la primera respuesta es porque la tecnología ha cambiado. Y como ha cambiado la tecnología, o a medida que ha cambiado la tecnología, las formas han respondido a ese cambio. De hecho, originalmente, las letras tipográficas se grababan con punzones. Primero con un contrapunzón. No voy a explicaros porque sería muy largo de explicar, pero la técnica básica es grabar una letra en relieve que después se va a reproducir mecánicamente a través de un sistema de matrices y de moldes para fundir las letras en plomo. Pero la segunda evolución, esta evolución hacia la... Perdón, y realmente esto limitaba mucho las formas porque grabar una letra en un punzón de acero pues tenía muchas limitaciones. No se podía hacer cualquier cosa. La creación de letras, el diseño de las letras era limitado al propio material que no permite generar formas demasiado, digamos, elaboradas. Aunque hay excepciones y, de hecho, la tecnología evolucionó a principios del siglo XIX y empezaron a surgir formas nuevas. Pero durante prácticamente tres siglos la cosa no varió. Sin embargo, cuando llega la fotocomposición, cuando llega la era a mediados del siglo pasado, en los años 50, 40, 50 del siglo XX, la cosa cambia totalmente porque la película fotográfica permite reproducir cualquier forma. Cualquier forma a partir del dibujo. Y, por lo tanto, esto es un cambio fundamental para entender cómo a partir de cierto momento, insisto, sobre todo a mediados, a partir de mediados del siglo XX, las formas de las letras, las formas de las tipografías pegan un salto enorme y se pueden reproducir cualquier, prácticamente cualquier forma de letras. Coinciden, además, que es la época de la psicodelia, en los años 60 y 70, con lo cual, pues, os podéis imaginar, os podéis hacer una idea de las cosas que salían de ahí. Lo cual no quiere decir que no sean válidas. Al revés, tienen su sentido. Pero el salto más significativo es cuando, de repente, a mediados de los años 80, fundamentalmente, aunque ya la cosa procedía de los 60, la tipografía se convierte al formato digital o pasa al formato digital. Y, entonces, aquí ya entra una nueva dimensión, que es la de la programación. Y, de repente, hay gente que empieza a pensar en tipografía no ya solo como forma, sino como un elemento informático, un elemento programable, en el cual la propia tipografía puede hacer cosas por sí misma. Este es un ejemplo de un equipo formado por los diseñadores Andreu Valius y Joan Carles Casasins, catalanes, que ya se han disuelto, trabajan por su cuenta ahora mismo, pero que, en el año 2003, crean esta tipografía modular a partir de una serie de módulos básicos a los cuales, por programación, el diseñador le dice, bueno, pues a este módulo me le vas a aplicar un círculo más gordo, más gordo todavía, una serie de cuadrados, líneas, estrellitas, triángulos, y, además, a cada una de esas capas le voy a aplicar un color. Con lo cual, la letra ya adquiere otra dimensión completamente distinta. La letra empieza a tomar casi una especie de autonomía, se libera ya de esa restricción que tenía en el metal y de esa restricción limitada a las formas reproducibles fotográficamente de la fotocomposición y pasa a esta, como digo, nueva dimensión de la letra programable en la cual yo puedo utilizar la tipografía como si fuese un programa informático y decirle que haga determinadas cosas y que, por lo tanto, pueda llegar a variar su forma en función de esos parámetros que yo le incluyo a la letra. Pero hay otra cuestión fundamental para entender por qué las formas de la tipografía cambian. Y es porque como os decía antes hablando de las funciones de la letra de la tipografía la tipografía tiene un fundamento estético y ese fundamento estético le hace actuar. Es decir, la tipografía es un intérprete es un intérprete de un texto es un intérprete de un mensaje y, por lo tanto, tiene esa característica de actor casi y traslada su personalidad y la representación que está haciendo a ese texto que está contando. Vamos a volver un poco más adelante a esta imagen pero voy a ir adelantándome porque la otra explicación el tercer fundamento de la tipografía es la de ser comunicador. Pero aquí entramos en algo muy importante y es que la tipografía no sólo es un mero transmisor de un mensaje escrito sino puesto que tiene forma y esas formas varían esa forma también es transmisor de otro tipo de cuestiones es decir la tipografía se convierte por sí misma en comunicador de conocimiento y en muchos casos en comunicador de poder por ejemplo como sucede en los periódicos las formas de las letras de distintos periódicos en este caso de periódicos londinenses nos están contando una dimensión comunicativa de la letra de la tipografía y por lo tanto de todo el periódico distinta es decir yo no no puedo en esta publicación frívola meter la misma tipografía ya que en este otro diario serio o que en este otro más progresista porque me van a decir cosas diferentes por lo tanto también estoy aquí encontrando esa otra dimensión esa otra ese otro fundamento de la tipografía que os hablaba antes que es el de ser un comunicador ser un transmisor tanto insisto de conocimiento como de estatus como de poder como de otra mucha serie de cuestiones esta es la explicación básica a por qué los tipos tienen formas más diferentes pero en realidad nos falta una más y vendría a ser esta tercera pregunta es decir esta misma esta tercera pregunta de por qué hay tantos tipos realmente me va a responder o va a cerrar el círculo al por qué hay tantas formas distintas y en realidad la respuesta a esta pregunta es muy sencilla y a todo diseñador de tipos que se le pregunta la mayoría van a responder si son un poco inteligentes claro la mayoría van a responder lo mismo y es por qué hay tantas canciones por qué se siguen escribiendo nuevas canciones por qué se siguen escribiendo novelas por qué se siguen escribiendo y representando obras de teatro por qué se siguen haciendo cosas y la respuesta cae por su propio peso en cuanto a lo que se refiere a tipografía es decir la tipografía también es una entidad de orden cultural pero además es que la tipografía interviene como espacio intelectual no sólo se desarrolla en un espacio físico sino que la tipografía configura un espacio intelectual un espacio desde la abstracción a la convención del signo pasando por su función vehicular es decir la letra tipográfica es desde el origen de la escritura es una abstracción que se traslada a un signo y por lo tanto se convierte en algo convencional en algo en lo que estamos todos de acuerdo en reconocer qué es lo que significa ese elemento y pasando por su función vehicular que es la de transmisor ¿de acuerdo? en este caso esta imagen es una pintada en una pared de Los Ángeles un tipo de escritura de graffiti muy particular el cholo writing que lo que hace es marcar el territorio dentro de las calles de Los Ángeles de las bandas de las bandas chicanas y todo el que pase por aquí ya sabe a quién pertenece esa zona porque esta escritura es muy particular todos saben a quién a quién le corresponde y tiene esa función de vehicular de marcar el territorio pero la tipografía también hace referencia a otra seguimos con la tipografía como espacio intelectual también hace referencia a la organización de los signos y al mensaje a ese espacio a la jerarquización del mensaje y a la composición de ese mensaje dentro de un espacio narrativo y por lo tanto su naturaleza tiene una naturaleza intrínseca dentro del lenguaje visual ese espacio es un componente propio del componente visual es decir es significativo por sí mismo está significando la composición el dónde lo coloque yo a qué altura también me está contando una serie de cosas y el espacio narrativo es decir no es lo mismo que como en este caso en el siglo XIV yo acabe mis estudios de teología y me ponga esta pintada en los baños de una taberna o que lo pinte directamente con sangre de toro en la pared en el muro de la catedral este espacio narrativo y esta composición estas formas ya están generando significación ya están generando un mensaje por sí mismas las formas de las letras me están remitiendo a un contexto culto a un contexto que está en relación con los textos clásicos con los textos latinos con los estudios universitarios y el hecho de ponerlo en esta pared de la catedral es como una especie de certificado de validez de esos estudios es como una especie de mamá mira que mayor soy que ya me he licenciado y soy teólogo ¿de acuerdo? pero hay otra cuestión y es que el arte ha sido un gran influyente en la historia y en el diseño y el desarrollo de las formas tipográficas fundamentalmente a partir del siglo XX a partir de las vanguardias como por ejemplo Dada el caso del fotomontaje de Raúl Hausmann o todo el entorno del Bauhaus alemán a partir de el Bauhaus de Weimar y de Dachau y posteriormente el de Berlín que recogen además las enseñanzas del constructivismo soviético del diestil holandés y de obviamente de Dada y de de todas las vanguardias centroeuropeas que en esos momentos están rompiendo con el pasado y generando formas nuevas Bauhaus la modernidad por antonomasia lo que hace es integrar esas formas y hacer que las formas de las letras también varíen en función de ese espíritu artístico del momento un segundo un segundo no lo podemos llamar estilo porque no lo es porque realmente no hay un estilo pero sí una etapa dentro de la historia del arte y del diseño que ha marcado fundamentalmente el diseño de letras el diseño tipográfico es la posmodernidad en la posmodernidad básicamente para resumiros es el vale todo es este eclecticismo de que cualquier forma de expresión es válida pero lo importante con respecto a la tipografía es que coincide con un momento en el cual el cambio de tecnología va a generar un cambio de paradigma es la época en la cual se produce esa tercera gran revolución que es la de la tecnología digital la tecnología digital también va a afectar también va a trasladarse a la tipografía y por lo tanto va a van a mezclarse por decirlo de alguna manera esas dos esos dos esos dos contextos por un lado el tecnológico por otro lado el artístico para generar un nuevo panorama de la nueva tipografía a partir sobre todo de los finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado en el cual la tipografía adquiere una dimensión muy tecnológica como por ejemplo en este caso de esta pieza del diseñador británico Neil Brody y su proyecto Fuse que precisamente lo que trataba era de poner el acento sobre esta condición tecnológica de la forma digital de la forma de la letra digital sujeta por lo tanto también a los mismos factores de mutabilidad que permite el formato digital o en el lado opuesto aunque realmente no es opuesto sino más bien paralelo el caso de Stefan Zagmeister que es un diseñador austríaco afincado en Nueva York desde hace ya muchísimos años que toma otra vía y dice bueno realmente si ahora en este momento lo que se está haciendo es tipografía digital en la cual la letra está dependiendo de su condición tecnológica ¿por qué no me voy al otro extremo? y convierto la tipografía en mi propia escritura es este momento que además se está viviendo con gran profusión ahora de la vuelta a lo manual de la recuperación de la forma rotulada de la forma caligrafiada en la cual la letra no es que esté negando el entorno digital sino que en realidad lo que hace es subrayar esa condición tecnológica por oposición ¿de acuerdo? vamos con la última cuestión y ya para ir cerrando esta charla que es esta de ¿por qué no es adecuado utilizar cualquier tipo? es decir ¿por qué no puedo yo tirar del Word del menú del Word y sacar esa tipografía tan mona y tan bonita que me recuerda a los dibujos animados y ponerla en mi informe para el consejo administrativo de telefónica o para la carta del ministro de asuntos exteriores al embajador iraní pues no no puedo ¿por qué? pues básicamente por lo que os comentaba hace un rato porque la tipografía es un intérprete y por lo tanto yo tengo que seguir los códigos de esa interpretación también en tipografía no me puedo inventar esos códigos y si la forma del mensaje requiere como en este caso la apertura formal y seria del parlamento del año parlamentario británico pues todo tiene que tener su código es decir estos señores tienen sus medallitas sus bandas sus plumeros sus pantaloncitos es decir todo está acorde con ese mensaje con esa función que se está representando en este momento y alguien dentro de este contexto puede decir no, es que a mí esa tipo me gusta mucho es que es muy simpática ¿por qué no puedo hacer la carta del ministro con esa con ese tipo tan mono? pues porque sería algo parecido a esto es decir yo de repente aquí en vez de a este señor aburrido con plumero meto a Mr. Bean y digo ah pues sí es que Mr. Bean es tan gracioso que voy a ponerlo mejor que aparezca Mr. Bean pues realmente no es el caso no es lo adecuado Mr. Bean nos puede hacer mucha gracia y realmente tiene su función y realmente representa un papel pero no es el adecuado a este contexto pasaría exactamente con el lado opuesto es decir una función de teatro infantil colorines jiji música bailes en escena etcétera y de repente aparece un señor con su smoking todo trajeado no pega sería justo lo opuesto al ejemplo que os estaba poniendo antes hay aquí algo que distorsiona bueno pues esto es lo mismo es decir es como si en esa fiesta infantil yo lo hago todo en el vértica en esa cosa suiza pero elegante no es adecuado para cerrar voy a hablaros de un ejemplo que ponemos muy a menudo cuando explicamos el porqué de no utilizar una tipografía determinada para cualquier para cualquier cosa nos remitimos a esta mujer que es Beatrice Ward Beatrice Ward es una fue una historiadora y estudiosa de la tipografía americana afincada en el Reino Unido compañera sentimental de Stanley Morrison el diseñador de la famosa Times New Roman y en 1930 esta mujer escribe un texto que lo titula The Crystal Goblet o Printing Should Be Invisible es decir traducido al castellano y lo podéis encontrar por ahí la traducción es el título es La Copa de Cristal o porque la tipografía debería ser invisible y esto la metáfora que utiliza Beatrice Ward es la de una copa de vino y dice bueno realmente la tipografía debe ser como una copa de vino transparente habla de la tipografía transparente su concepto fundamental es el de la tipografía transparente en el cual sigue sigue diciendo la tipografía no debe ocultar no debe imponerse a ese líquido que contiene y por lo tanto dejar que el vino en este caso se exprese por sí mismo y no se imponga a partir de florituras y de formas extrañas a ese contenido ese contenido ese vino para Beatrice Ward es el texto y el texto es el que manda y por lo tanto la tipografía debería estar en un segundo lugar en un plano más alejado y no imponerse como digo a la lectura y pasar desapercibido esto está muy bien y realmente es un concepto fantástico para explicar cómo funciona o cómo debería funcionar la tipografía pero es incompleto ¿por qué? pues básicamente porque hay muchos vinos y yo si soy un purista incluso no voy a beber distintos vinos es absolutamente impensable beber distintos vinos en la misma copa de hecho incluso para los distintos tintos hay distintas formas de copa de vino tinto por lo tanto aunque esta sea la arquetípica las otras también son válidas y tienen su sentido por lo tanto en tipografía pasa exactamente lo mismo es decir incluso si nos ceñimos a una cuestión funcional hay tipografías adecuadas para determinados usos pero no la misma tipografía para todos los usos eso es un santo grial que se lleva buscando desde que la tipografía es tipografía que nunca se ha encontrado y que afortunadamente nunca se encontrará ¿por qué? básicamente porque los textos cambian las formas cambian y la historia la historia evoluciona pero vamos más allá es decir si yo tengo un champán por ejemplo un cava no puedo beberlo en una copa normal tengo que utilizar esta copa la flauta que es alargada que impide que todo el carbónico se expanda de golpe y que permite tener una cantidad pequeña para que el champán que debe estar frío frappé como dice mi suegro para ser correctamente apreciado con este tallo largo que evita que el balón se caliente es el ideal no esas otras copas abiertas en las cuales todo el gas se va de golpe o para un espirituoso para un coñac o un calvados o un brandy yo necesito esta copa muy ancha para que el el licor pueda circular los vapores del licor puedan circular dentro de la copa este tallo corto para que pueda meter la mano debajo y poder calentar el balón para que todos los aromas se expandan pero sin embargo está cerrado en la parte de arriba para que precisamente lo único que permita sea meter la nariz y la boca para poder apreciar correctamente estos aromas o podríamos llegar un poco más allá y decir bueno realmente pues esto sí tienen formas que responden al contenido pero podemos irnos a una dimensión mucho más allá que es la de la estética y no es lo mismo beberse un oporto en una copa normal que beberse un oporto en una copa floreada que tiene esta especie de aire decadente que realmente no va a aportar nada al vino en sí pero sí a la experiencia de la lectura del vino en la cual la forma todas estas formas están acompañando no se están imponiendo como decía Beatriz Ward están acompañando al líquido que van a contener y aportan una nueva dimensión experiencial a esta lectura del vino pero hay una más podemos ir más allá y podemos irnos a copas como esta que forman parte de un ritual es decir la tipografía también puede llegar a formar parte de un ritual no me imagino a nuestro nuevo papa Francisco primero levantando la sangre de Cristo en una copa de coñac la verdad es que sería bastante chocante tiene una forma el cáliz tiene una serie de códigos específicos que le hacen le hacen ser el adecuado para este contexto pero yo puedo irme incluso dentro de la forma del cáliz puedo irme a otra dimensión que sea la panqui por ejemplo y utilizar un cáliz para beber calimocho bueno es incorrecto no realmente es un uso distinto es un uso transgresor de la forma original pasada a un contexto en el cual de lo que se trata no es ya de transmitir sino de modificando el contexto modificando el espacio del cual os hablaba hace un rato cambiar esa dimensión de la tipografía a partir de un giro de timón y trasladarla a esa otra nueva función a partir de una acción que sobrepasa incluso la ritual como podría ser en la copa de Oporto y como es el caso del cáliz de la liturgia católica pero la cosa no acaba aquí la cosa puede ir mucho más allá y podemos irnos incluso hasta el chato vino es decir el chato de vino este famoso zurito que dicen en algunos en el país vasco que es más bajo de hecho y más amplio más ancho el chato de vino también tiene su sentido es esta tipografía fea que tienes por ahí metida pero que sin embargo es muy útil y que utilizas casi como a diario es como una especie de vaqueos y que te sirven tanto para beberte un chato de vino como para beberte el agua de la pastilla que te tomas todas las mañanas es decir realmente al final si os dais cuenta esa variación de formas de la tipografía no solo responde a cuestiones de orden funcional sino también a otro tipo de cuestiones que van mucho más allá de la mera funcionalidad del continente ¿por qué? porque la tipografía es expresiva por sí misma y está contando cosas el chato de vino cuenta una serie de historias que no cuenta el cáliz y que no cuenta la copa de champán están contando cosas diferentes y yo puedo utilizar esta última dimensión de la tipografía para también contar historias y salud preguntaba preguntaban algunos no he recogido el nombre que si no se podía profundizar más en los aspectos técnicos y en los aspectos de la psicología de la percepción y corrección de efectos ópticos etcétera cómo crear tipografías mañana en el blog cuando colgue la gradación de la clase y esta presentación incluiré más bibliografía entonces por ejemplo los enlaces que habéis ido dejando en el chat los pondré también en el blog te han pitado dos veces porque al final has dicho elbética he dicho elbética una pero está todo el mundo esperando a que digas la que no hay que nombrar pero esa no la he nombrado esa no estamos todos esperando a que la nombres tenéis razón he nombrado elbética y Times joder no ahí te han pillado te han pillado muy bien pues no sé si tenéis alguna si tenéis alguna pregunta por aquí estáis escribiendo tan rápido que no me da tiempo a seguir el chat pero pero bueno ha estado muy bien vale hemos aprendido mucho en el chat en el twitter y mañana también pondremos el story fire recogeremos todos los tweets que se han generado de la charla muchos comentaban pues eso que les les has descubierto una nueva realidad con con lo de Gutenberg a lo mejor en la universidad nos lo habían puesto como como el gurú como el dios y realmente es como Edison que realmente no era el gran inventor inventó muchas cosas muy interesantes pero no no inventó nada por sí mismo lo que pasa es que las puso todas juntas bueno pues muchas gracias por participar por tu tiempo por la charla tan interesante que has dado gracias por traerte a los amigos que han hecho un chat tan dinámico que nos lo hemos pasado muy bien con sus conversaciones que nos